Internet a un paso de tu casa. Bienvenidos a la vereda La Laguna del municipio de Pacho del departamento de Cundinamarca. Él es Sergio Polinaro Bando, un joven creativo y emprendedor. Tiene su propia empresa desde los 12 años. Yo me dedico a lo que me enseñaron en el colegio, a cuidar el medio ambiente. No botando las bolsas plásticas, los papeles de dulces, de galletas, nada de eso a la basura, sino reutilizándolos, haciendo artesanías con ese material. Mi empresa se dedica a reutilizar todo material plástico. Por eso la empresa se llama Reuplas. Yo el material, todo eso lo encargo en todas las casas de mi vereda. Y con eso es que hago todos los productos artesanales. Lo que yo más vendo son balones, bolsos y mochilas. Yo voy al kiosco Bidigital y allá miro más diseños. Y así voy sacando más productos y más va agrandando el negocio mío. Miro también páginas de internet de otras empresas que reciclen también. Y yo voy haciendo publicidad con ellos para decir cómo reciclo yo también, de otra manera. También voy al kiosco Bidigital para revisar mi correo electrónico cada día. Y entonces ahí miro si me invitan a otras ferias empresariales o ferias ambientales en otras partes. Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas. Gracias al kiosco Bidigital he podido agrandar más mi empresa. Y ahí le enseño cómo cuidar el medio ambiente a las demás personas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Bidigital para la gente.